Óyeme, y viviendo y disfrutando Estaba yo cuando leo esta noticia Como diría mi gran amigo Ernesto Morales Estaba yo en 12 yo Deleitándome con unos deliciosos huevos de corní Cuando leo esta noticia que me dejó Vaya, anonadado con las nalgas en la piscina Mira, La Habana tendrá carnavales en agosto Con platos a base de carne de vaca y de caballo ¿Qué usted cree de este anuncio que hace la prensa oficial en Cuba? De acuerdo a la oficial agencia cubana de noticias Las actividades están previstas para los dos últimos fines de semana de agosto Del 19 al 21 y del 26 al 28 Quiere decir que los carnavales van a ser en pleno cumpleaños mismo 21 agosto El evento rendirá homenaje al conjunto folclórico nacional En su aniversario 60 También será recordada Mercedita Valdés Por el centenario de Zona Salicio En Cuba siempre hay un centenario, un sesentario de algo Cantante que acompañó siempre estos festejos populares Expresó alguien Coordinadora de Objetivos y Programas del Gobierno Habanero Mira, hay un cargo en La Habana que se llama Coordinadora de Objetivos y Programas del Gobierno Habanero ¿Qué hace usted? Yo soy la Coordinadora de Objetivos y Programas ¿Ya? Objetivos y Programas ¿Cuáles objetivos y cuáles programas? No lo sé Después de estar suspendidos por dos años a causa de la pandemia Y en medio de una gran escasez El gobierno de La Habana Pues decreta esta situación Mira, los platos que se van a ofertar en el Carnaval de La Habana Serán a base de carne de vaca y de caballo ¿Qué tú crees? Dime algo Escucho opiniones, leo opiniones aquí Los que decían caramba Pero si ya pusieron una ley hace más de un año Que la carne rey va a estar a 8 pesos en Cuba Que ya estaban autorizando a los campesinos Que tenían no sé cuántas reyes a matar a una rey y a venderla ¿Usted se ha comido una libra de carne de rey? ¿Mi abuela se ha podido comer legalmente una libra de carne de rey? ¿Alguien ha visto la carne de rey a 8 pesos? Bueno, ni usted ni yo tampoco Pues parece que la han estado guardando toda Y la van a vender en los carnavales Imagínate tú unos carnavales ¿Cuántas personas van a unos carnavales? ¿Cuántas reyes? Pero si no hay rey Pero si se murieron en Villaclara Más de 40 mil en las Tunas Más de no sé cuántas mil en Camagüey No sé cuántas miles de miles No hay rey en Cuba Es que no hay leche Que es lo que sale de la rey No hay carne No hay picadillo No hay nada ¿Qué carne rey? ¿Y qué carne caballo? Y aparte la carne caballo Que es tan polémica en el mundo Yo quiero ver los animalistas Que van a decir de eso, ¿no? ¿Qué caballos? ¿Cuántos caballos van a sacrificar en Cuba? ¿Quién tiene esos caballos? Guillermo García Fría ¿Le van a matar los cuarejol De competencia a Guillermo García? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué falta de respeto es esta? Si tú tienes carne de res Y tienes carne de caballo En toneladas Para tú abastecer unos carnavales Entonces, ¿por qué es que hay tantas madres Y los niños que no tienen nada que comer? Pobres, mugrientos, desesperados Y con un hambre de tres varas En todos los lugares de Cuba Y estás denunciándote a la gente Que hace meses Que hace años Que no se toma ni un vaso de leche Y tú estás guardando La carne de rey La de caballo Para unos carnavales en agosto En honor al 60 aniversario De no sé qué Y al no sé qué aniversario De no sé qué cosa Esto lo está diciendo La prensa oficial en Cuba La prensa oficial en Cuba Dime si este país No es el más loco del mundo Ah, claro Y en la propia publicación Mira, reserva tu hotel Y vuelo para el carnaval de La Habana Así que ya usted sabe Si usted hace tiempo Que no come carne de rey De caballo Y usted vive por ahí No sé En cualquier lado En Jalí En Kendal En Mimi Beach Yo me imagino que ahora La gente de Uruguay Que hay siete reces por habitante Que tú pides agua Y te dan un filete de carne de rey No sé Seguro va a ir a La Habana A ver si comen carne de rey Yo creo que los carnavales Como decía la canción Que hay más gente en la cola Que en el primero de mayo Yo quiero ver la cola Para el puesto de venta Del pan con carne de rey O de la carne de rey estofada O de la carne de rey en algo Dime si esto no es Ya la burla más grande Que se le puede hacer A un país Que además Tiene una intolerancia Tiene una tolerancia Infinita A la falta de respeto Y a la burla De los dirigentes A base de carne de rey Y carne de caballo Que por cierto Creo que es muy válido Que yo me haga la pregunta En este momento Y se la pregunte Siempre le pregunto a Chuchín Porque es el que tengo aquí delante Chucho Que se sabe de la jutilla Y el avestruz Porque hasta donde yo entendía En aquel momento Eso producía más Que la vaca Entonces explícame Cómo los carnavales de La Habana Van a ser a base De carne de caballo Que da tanto trabajo Criar y hacer Un caballo Si la carne de avestruz Y la carne de jutilla Eso tiene más proteína Y es mejor Y es lo que va a sustituir Todo eso ¿Cómo es eso? Eso es lo más sencillo del mundo Lo que pasa que ustedes Los cubanos son muy exagerados Mira, en la mesa redonda A ustedes se les informó Que la jutilla era buena ¿Es buena o es mala? Es buena Se les informó Que la avestruz era buena ¿Es buena o es mala? Es buena A ustedes en ningún momento Se les dijo Que se les iba a dar avestruz Por la bodega Ni que se les iba a dar jutilla Ustedes son los que empezaron Y ahora me van a dar jutilla Y yo diciendo ¿Pero quién les dijo eso? Y en La Habana Habrán platos de carne de caballo ¿Cuántos platos habrán? Dos Tres No sé Cuatro O tú crees que va a haber Croquete de carne de caballo Para todo el mundo Como si fuera Pipe de cerveza caliente No, van a ser tres platos Y ya Van a haber ofertas Gastronómicas variadas Pagan con lechón Para everybody El resto de las variedades Esas no existen Eso es carnaval Es de una vida ¿Y qué tú crees Si al final la gente Se va en masa Para los carnavales A ver si dan O venden carne de caballo Y carne de red Y al final Sacan unas pastillitas De calditos Y dicen A base de carne de red A base de la vida Llévate tu pastillita Para la casa Echala en el agua Y haz tu caldo Óyeme La idea Que aquí están dando Es la que a mí me gusta Dice Que los cubanos Hagan un 11 de julio En los carnavales Bueno, pero imagínate Siempre está la esperanza De que la gente Cuando se encuentra Masivamente en la calle ¿Qué mejor lugar Para un 11 de julio Que la escuela ¿Qué mejor lugar? ¿Dónde hay más indignación? ¿Dónde la gente está Más cansada del comunismo? Que cuando se mete Cinco o seis horas Aterrillado en el sol Perdiendo tiempo De su vida Pasando hambre Sin tomar agua Sin tener donde Meñar Donde nada Para comprar unas croquetas Que al final Le explotan Y le queman un ojo Óyeme Pero por supuesto Eso sería Lo más inteligente Tú no tienes que convocar A nadie Todo el mundo Va para allá Ya está convocando El sistema Y como es unos carnavales A lo mejor dicen Luzbeli no va Eh Yohani Sánchez no va Bueno, pero va El pueblo habanero En masa completo Allí Y si ya está El malecón lleno Si ya está Todo el mundo lleno Oye Lo mismo que el concierto De Carlos Varel Que empiece a la Habana Entera a gritar libertad También Eso es una excelente Excelente idea Bueno